Bien, primero vamos a ver el registro mercantil de Carapaz. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se busca el registro mercantil? Mira, vamos a Google, al buscador, y aquí ponemos e.justicia, en justicia ponemos, Europa, ya nos sale, ¿ves? Ya nos sale aquí, .eu, ¿vale? Aquí, al clicar, nos vamos a esta página. Entramos dentro, se nos abre el portal, y nos vamos a buscar nuestro idioma, en mi caso, el español. Una vez dentro, tenemos varias pestañas que se nos van abriendo automáticamente, pasamos el ratón por encima. Y nos vamos a ir a registros. Y en registros, si nos fijamos, registros, información general sobre registros mercantiles, de la propiedad y de resoluciones concursales a los niveles de la Unión Europea y de los estados miembros. Registros mercantiles a nivel europeo, mercantiles en los estados miembros, de la propiedad, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que clicar aquí, donde pone registros mercantiles en los estados miembros. Clicamos, ¿de acuerdo? Se nos abre esto automáticamente. Y vamos a buscar, como la empresa Karabars es de Alemania, con sede en Stuttgart, como todo el mundo ya debe saber, nos vamos a la página de Alemania. Porque Karabars, repito, está en Alemania. Clicamos y entramos dentro. ¿Vale? ¿Y qué ofrece el registro de empresas? El registro mercantil, Alemán, depende del Ministerio de Justicia del Estado Federado en Reina Alemania, del Norte o Estadio, que lo mantiene para el conjunto de los estados federados, el Ander. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar el ratón por estas palabras de registro mercantil en azul. Automáticamente, o aquí o aquí, donde queramos, clicamos para entrar dentro del registro mercantil de Alemania. Bien, al entrar dentro, bien, ya estamos dentro del portal de registro de Alemania. Bien, pues ahora con el ratón nos vamos aquí al lado izquierdo y nos vamos a la búsqueda normal. Búsqueda normal. Clicamos. ¿Y qué nos pone aquí? Llamada de búsqueda. Búsqueda normal. Tipo de registro, número de registro, tribunal de registro, empresa o palabras claves. Aquí pondremos Caratbub. ¿De acuerdo? Y búsquedas por entradas que contengan todas las palabras clave, que contengan por lo menos una palabra clave, o que contengan el nombre de empresa exacto. Pues el nombre de empresa exacto. Yo he puesto Caratbub, que es el nombre de la empresa. Venga, pues buscamos. Y se nos abre automáticamente el registro mercantil de Caratbub. Y aquí lo tenemos. Este es el registro mercantil de Caratbub. ¿Qué pone aquí? Empresa, nombre. En alemán, Baden-Güchenberg. Juzgado de primera instancia. ¿Vale? E instrucción. Está registrada Caratbub en Stuttgart, con el número HRB 739615. ¿Vale? Este es el número de registro. Sobre todo, importantísimo, que ponga Caratbub Internacional GmbH. Sede en Stuttgart. Estados, estatus, actual. ¿Vale? Con esto, ya sabemos, damos por confirmado, de que Caratbub es 100% legal.